El resultado negativo de una prueba de antígeno también será válido para las personas que deseen entrar al país vía terrestre y aérea. Autoridades de salud realizaron cambios a los protocolos de ingreso al país, pues anteriormente sólo se aceptaba el resultado de una prueba PCR. Añadieron que sin importar el tipo de prueba que se realicen los viajeros, éstas deben practicarse 72 horas antes de abordar el vuelo. En general a los pasajeros o a las personas que van a transitarles está siendo bastante difícil conseguir una prueba de PCR en algunos países. Al principio creímos que iba a ser un problema muy grave porque ya nos habían anunciado que en Estados Unidos no la estaban haciendo. Sin embargo, ustedes vieron los resultados de personas que vinieron vía aérea de Estados Unidos y un mínimo porcentaje no traían la prueba. Esta prueba se estaría solicitando a personas que no tienen síntomas. Entonces es diferente la interpretación de los falsos negativos en personas que tienen síntomas. Entonces es básicamente lo que dijo la doctora Flores, que es para facilitar a las personas por el tiempo de las 72 horas. Los viajeros frecuentes que ingresen al país no deberán presentar el resultado negativo de ninguna prueba. Esta excepción se refiere principalmente a transportistas y comerciantes. Sin embargo, tendrán que pasar por los controles sanitarios. Estamos haciendo una excepción para los viajeros frecuentes. Esto es algo que está detallado en el documento y que se indica que un viajero frecuente es aquel que ingresa al país y sale en un periodo menor de 72 horas. Por lo tanto, todas estas personas que se manejan en las diferentes fronteras de los países, que son comerciantes, viajeros, transportistas, hay una serie de tipo de personas que están clasificadas dentro de este concepto de viajero frecuente y estos son los que no se les va a solicitar esta prueba de PCR o antígeno para su ingreso al país. El ingreso vía marítima queda igual. Las autoridades resaltaron que sólo están permitiendo el ingreso de buques de carga. En los primeros ocho días de reapertura del Aeropuerto Internacional Aurora, ingresaron 4,411 personas al país, de las cuales 4,170 presentaron su resultado negativo de la prueba PCR, mientras que en la clínica instalada en la terminal aérea se realizaron 241 pruebas de antígeno, de las cuales dos dieron resultado positivo a COVID-19. Ahí lo tiene usted, los cambios y las modificaciones. Veamos unos datos, por favor, para entender de mejor manera lo que estamos hablando. Y es que Televidentes y Sandy se refiere a que la prueba de ácidos nucleicos, tanto el ribonucleico como el dexosirribonucleico, más conocida como PCR, para no complicar la situación requerida hasta el momento por las autoridades guatemaltecas a efecto de ingresar al país, ya no será la única opción. Muchas personas han manifestado, los viajeros me refiero, la dificultad Sandy de contar con dicha prueba PCR, debido en primera instancia al alto costo de la misma y segundo, en algunos países ya simple y sencillamente está escaseando. Consecuentemente, las medidas para ingresar al país se han flexibilizado, pues sobre todo ahora en la vía terrestre será aceptada también la prueba denominada de antígeno, más común, pero por sobre todo más económica. Y en el caso de los viajeros frecuentes, que no permanezcan por más de tres días en el país, como por ejemplo los transportistas, no se les va a solicitar ninguna prueba, más que el simple hecho de pasar a un puesto de control donde si tienen temperatura, entonces ya se les practicará la misma, de lo contrario podrán ingresar a Guatemala. En cierto punto, Julio, también hace referencia a la responsabilidad de las personas, porque obviamente quienes no tengan síntomas, pero tienes que ser completamente sincero. Yo creo que esto va a ser muy importante también porque confías entonces en las personas que te digan tienes síntomas, entonces también se da el riesgo en que alguien pueda tener síntomas leves y que por miedo a que no lo dejen ingresar, también pueda mentir. Que pueda mentir y sobre todo que se nos pueda colar casos de COVID-19 con pacientes asintomáticos que ni siquiera se dan cuenta de que están padeciendo la enfermedad. Estamos abriendo las fronteras, sí, y esto es bueno, ¿no? Para el comercio, para el turismo, pero también le estamos abriendo la puerta al SARS-CoV-2. Y es importante obviamente esos registros que se puedan tener, Julio, pero también hay algo muy importante, que mientras más restricciones se ponen también en las fronteras, más posibilidad incluso que se tenga descontrol, porque obviamente los puntos ciegos podrían incrementar el flujo de personas que pueden pasar por estos lugares porque no significa que, bueno, entonces no tiene la prueba o no cumple con los requisitos, no va a pasar. Busca la manera y como también... Sí, hay muchísimos. Exactamente, y se dan las personas que incluso te pueden ofrecer pasarte hacia el otro país por ese punto ciego. Entonces, por eso también es importante analizar esas medidas y es mejor tener el control de quiénes ingresan, porque obviamente tienen el registro del nombre, algún contacto o algo, para de esta forma darle seguimiento a los mismos. Claro que sí, Sandy, porque se puede volver hasta una forma de negocio ilegal y quien no lo sepa sería una forma de trata. Ahora, hay más datos interesantes sobre este tema que vamos a compartir con ustedes, Sandy. ¿De qué se tratan? Esta medida, Julio, parece buena, la verdad, para viajeros nacionales y extranjeros que deseen ingresar por cualquier motivo a nuestro país. Sin embargo, abre esa posibilidad, entonces, que hablábamos de contagio. Esto derivado de que las pruebas de antígenos, siendo más rápidas y más económicas también, han evidenciado que en ocasiones reportan falsos negativos. Es correcto. Las medidas de seguridad personal de cada guatemalteco tendrán que mantenerse de manera estricta, a efecto de evitar un elevado número de casos nuevos. Y esta medida, si bien facilita el ingreso al país, marca también un claro riesgo en cuanto a los posibles casos nuevos en las próximas semanas. Se sabrá, entonces, si fue o no la mejor decisión tomada. Sobre todo, tomando en consideración lo siguiente, la prueba de PCR tiene un margen de error de aproximadamente un 9 o 10 por ciento. La prueba de antígenos tiene un margen de error que puede llegar hasta el 30 por ciento. Y ahí hay una diferencia, ahí hay una brecha, y ahí habrá algunos puntos ciegos por los cuales, así como por las fronteras, como estamos hablando, ingresan personas, podrá ingresar. De manera inevitable, hay que decirlo, más casos de COVID-19 a nuestro país. Así que a tomar todo con responsabilidad. Por cierto, ya que nos acercamos a este fin de semana, también la recomendación que les queremos hacer a mantener esas medidas, a tratar la manera de cuidarse, utilizar su mascarilla, y de esta forma, pues, prevenir también los contagios, van en aumento, evitemos ser uno de ellos. Así es. ¿Te parece, Sandy, sí, junto con nuestros televidentes, vamos a una breve pausa comercial? Vamos a la pausa, pero tenemos otras noticias. Lo invitamos a seguir en sintonía. Así es, no cambie. Regresamos en breve. Somos a la medida.